Tengo tu foto en mi habitación No soy parador, tengo tu ausencia en un papel Ay, ay, amor, lo nuestro es patológico Mágico, espermatozoico, no, no Lo nuestro es incluso matemático Ay, ay, amor, lo nuestro es patológico Mágico, mágico, espermatozoico, no, no Lo nuestro es incluso cibernético Tengo tu foto en mi habitación Y a veces la uso como separador Tengo tu ausencia congelada Ay, ay, amor, lo nuestro es patológico Mágico, espermatozoico, no, no Lo nuestro es incluso matemático Ay, 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 amor, lo nuestro es patológico Mágico, espermatozoico, no, no Lo nuestro es incluso cibernético Ay, 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 amor, lo nuestro es incluso Aplausos 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 Aplausos